Vecinos de diferentes puntos de la capital del estado se manifestaron con el cierre de calles y avenidas ante la falta de agua en sus hogares desde hace dos meses. Una de las inconformes Francisca Sánchez de la calle Juan Ruiz de Alarcón del centro de Chilpancingo explicó que han pagado la anualidad del servicio y no han recibido ni una gota de agua en lo que va de este año, lo que consideran injusto. Lo importante para nosotros es que llegue el mensaje, porque tanto habitantes como comerciantes de la avenida Juan Ruiz nos hemos visto afectados más que nada y bueno, por hablar nosotros, compramos pipas de agua con un valor de 700 pesos cada 15 días. Y pues nuestros pagos están con bien, que es lo que considero que es bastante injusto, de que nosotros cumplimos con el pago, pero a nosotros no se nos cumple con la llegada de vita líquido a nuestros negocios y hogares. De igual forma sucedió sobre la avenida Los Gobernadores a la altura de la colonia cooperativa de vivienda, donde los vecinos cerraron las calles, acción que se replicó en la colonia Indeco y Los Ángeles, donde la falta de agua es constante. RTG Noticias, Felipe Zurita. RTG Noticias, Felipe Zurita.